Vivo afortunadamente con muchos temas para plantearles, para llevarles a sus hogares. Ya está Carlos Cruz aquí, Secretario General de ASIN, con novedades acerca de lo que es el trabajo justamente de ASIN en pos de sus trabajadores, de la gente que participa también de estas actividades y los que no, también para convocarlos e invitarlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Madero, buen día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estás recién llegadito prácticamente de Buenos Aires. Has estado también allá tratando de cerrar cosas que son importantes, ¿no? Importantísima para nosotros, para nuestro sector, que el día 25 de agosto tenemos que estar en el Ministerio de Trabajo de Nación firmando papeles y trayendo la legalidad, no solamente para Salta, sino para todo el país. Así como el video que te pasé donde hablaba nuestro Secretario General. Una asamblea muy convocante que siempre tiene el gremio, cada vez más crece, crece, porque a raíz de que los trabajadores le conseguimos logros y victorias y dándole dignidad a nuestro sector, los compañeros se suman en la lucha. El día de la asamblea, que fue el día jueves, fue para nosotros un orgullo total, representando al interior de la provincia, al interior del país, y bueno, que ASIN sea ya un gremio nacional y que lo único que falta es la firma de la documentación. Bueno, pero es un paso importantísimo, ¿no? Lograr este reconocimiento. Ahí estamos viendo algunas imágenes de todas las actividades también que desarrolla ASIN. Y obviamente esto le trae beneficio a un gran número de trabajadores que por ahí, en algunos casos, todavía siguen de manera irregular, ¿no? Donde se da pelea, pelea con cada empleador. Pasa que es mucho, o sea, la pelea con el empleador, bueno, ahora ya nosotros ya no van a ningunear decirnos que no hay una documentación ferviente que nos represente a nosotros, así que bueno, a partir de ahí nosotros ya tenemos el doble peso, ¿viste? Porque ya te dan un documento que es el documento de valedero para tener representación legal, así que bueno, yo pienso que nuestro gremio ahora va a crecer en la ciudad más grande de todo el país, que es Alta, Jujuy, Tucumán, vamos a representar al noroeste nosotros. Mi persona van a tener un compañero, las puertas abiertas del gremio van a ser para todo, y como te digo, era lo tan ansiado que nosotros necesitamos, así que bueno, venimos de muchos años de no poder reglamentar nuestra actividad y que ahora se nos dé la posibilidad, bueno, agradecemos también a la gestión de un compañero que es también un baluarte de otro gremio, que es el de la Huatra, el Movo Venega, que también nos dio una mano grande también para que nosotros tengamos la posibilidad de la inscripción gremial a nivel nacional, y bueno, y a nuestro secretario general que es Marcelo Pariente, y a la gestión de nosotros, del gremio, de los compañeros que acompañaron, que fue mucho en el viaje, que fue larguísimo, y nos costó un par de problemas que tuvimos con los vehículos, pero pudimos llegar y pudimos volver tranquilos, ¿viste? Bueno, y dentro de esto, Carlos, una de las cuestiones que siempre mencionaste, tiene que ver con que además la irregularidad también los expone, ¿no? De una manera quizás más grave, porque por ahí si hay alguna suerte de siniestro vial, muchos compañeros no cuentan además con el apoyo de la patronal, y tampoco tienen los medios necesarios, ¿no? Bueno, casualmente ayer, no sé si te pasé una foto de un compañero asientado, bueno, casualmente ayer a la hora de las 2 y media tarde, tuvo un accidente de un compañero en 12 de octubre y almirante Brom, compañero repartidor, y como siempre el gremio presenta a todos los compañeros, le damos una mano en asesoramiento legal, en la ayuda, porque vos viste, si no tienen ellos un acompañamiento, la persona que lo choca, o que tiende a tratarlo de alguna mala forma y decirle que ellos fueron los culpables, ¿viste? Entonces, ayer, bueno, el compañero está bien, únicamente la moto es rota, pero lo bueno, lo bueno que nosotros estamos sembrando, conciencia, el compañero a toda la documentación en regla de la moto, el casco puesto, no sufrió traumatismo de carne, el casco tenía un raspón, gracias a Dios lo salvó la cabeza, y ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo primero, lo muy bueno que nos llamó, lo llamó el dueño de la empresa, nos llamó para preguntarnos cómo estaba el chico, y si, bueno, se pone a predisposición de todas las necesidades que tenga, eso es lo principal, ellos estaban en negro, y lo principal es que tome conciencia la parte patronal, que ahora se va a tener que hacer cargo de cada compañero, blanquearlo, ponerlo como corresponde, y si no están en blanco, directamente, el compañero va a ver alguna forma de alguna empresa que va a comenzar a ser un tercerizado legalmente, como tiene que ser, y bueno, ir creciendo en lo que corresponde a la ley laboral, ¿viste? De nosotros, ayer, bueno, el patrón se puso a predisposición, está bueno, ¿viste? Porque van tomando conciencia trabajador y patronal, y el gremio va reglamentando esto, así que, bueno, te lo hago también, hace un par de semanas nosotros presentamos al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Santiago Godoy, el proyecto de ley de nuestra actividad, que ese proyecto se reglamentó en la ciudad de Buenos Aires, que habla un proyecto muy ambicioso, un proyecto más necesariamente para ir reglamentando todas las actividades del trabajo del mensajero. También habla de las empresas que tienen que regular el servicio, del registro del trabajador de motocicletas, que nosotros mañana lanzamos el registro, mañana puntualmente vamos a lanzar y vamos a ser estrictos con el tema del registro, queremos que este registro se implemente, si no lo implementa el gobierno de la provincia, el gobierno municipal, la vamos a implementar nosotros principalmente, porque nosotros necesitamos que el trabajador, esté como corresponde, en blanco, que tenga los requisitos principales, también como la parte laboral y obligaciones de ellos, así que bueno, son cosistas que vamos creciendo, pero a raíz de mucho trabajo, vos sabés clarito que esto no viene de hace poquito. Claro, que viene de larga data y obviamente todo. El orgullo de los pibes que fueron con nosotros, compañeros trabajadores nuevos, jovencitos que fueron nosotros, que ellos mismos organizaban adentro de la habitación del hotel, hablan que sí, que tenemos que hacer esto, es bueno sentir hasta que me llega un momento, un quiebre así personal, porque antes éramos nosotros un grupito y después se sumó, sumó esto y fue bueno. Claro, tal cual. Y otra cuestión es que ellos también saben, cuáles son las problemáticas que vivencian en el día a día, lo que se enfrentan en cada lugar de trabajo, con esto de salir a la calle, muchas veces tener que poner sus propias motos, sus propias herramientas de trabajo, lo de exponerse, si llueve, la mala infraestructura que tiene la ciudad. La ciudad también, sí. Hay un montón de dificultades que se les van presentando y que son ellos los que mejor desconocen. Son muchos riesgos, yo hace poquito fuimos a un local que cobran 250 pesos por día, trabajan 8 horas, no podés vivir con 250, tenés un gasto de 70 pesos de combustible y qué te queda para llevar a tu domicilio, nada. Un sándwich sale 60, 70 pesos que una persona lo come, pero si un compañero tiene 5 o 6 hijos, yo lamentablemente con ese número. Bueno, fuimos a verlo al empresario que, que gracias a Dios y en virtud de nosotros, de las conversaciones que tuvimos, le subía 400 como tiene que ser y le está pagando también el tema de la Nasta. Así que son cositas que a nosotros nos satisface y nos llena de orgullo estar trabajando para esto, y que el compañero se llegue. Antes nosotros éramos poquitos, y ahora es constantemente el preliminar de los compañeros y está bueno. No solamente nos vienen a decir problemáticas, sino nos vienen a decir que, bueno, que le subieron el sueldo, que le compraron cajas para reparto, que le dieron una campera, una gemera, pero vamos avanzando, creo que nosotros a raíz de esto vamos a ser uno de los gremios más convocantes que vamos a tener. Mismo ayer nosotros llegamos y teníamos como 30 compañeros que estaban esperándonos a nosotros porque sabían ya, porque le habíamos pasado información a todo y se sentían orgullosos de ser parte de esta organización, así que pienso que en Salta Capital nosotros vamos a hacer una historia buena. Bueno, recordemos lo de la convocatoria de mañana. Mañana nosotros a las 11 y media de la mañana vamos a hacer el lanzamiento del registro de trabajador motociclista y el registro de empresa. Vamos a ir empresa por empresa, trabajadores por trabajadores van a registrar nosotros con la documentación de ellos mismos y empresarios que también vamos a registrar el nombre de la empresa, cuántos trabajadores tiene, cómo la está pagando, para ir y comenzar a tener un registro y una información formal, para que nosotros no tengamos problemas ya cuando la documentación que tiene que firmar la empresa tengamos que estar buscando, así que mañana hacemos en la sede de Sarmiento 912 vamos a hacer el lanzamiento del registro. Y bueno, invitamos a la prensa para que informen, como siempre, y te agradezco a vos principalmente que siempre estás con nosotros en la rama de trabajadores del transporte porque somos parte de los trabajadores del transporte. Así que bueno, te agradezco muchísimo de parte de todos los compañeros y bueno, a seguir trabajando. Seguro que sí. Esto da para más y creo que ayer nosotros cuando pisamos Salta sentimos un total orgullo porque viene de años de pelea, porque vos sabés que esto es así, pero bueno, hay mucha gente que no lo conoce y bueno, a partir de mañana nos vamos a conocer para darle a la ciudadanía. También que un trabajador va a estar totalmente en condiciones para el reparto de pizza, trabajo de mensajería, así que bueno, eso 11 y media creo que vamos a alargar y Sarmiento 912. Perfecto, bueno, ahí está entonces para todos los colegas que quieran ir a cubrir y acompañar esto también, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias. Que tengas una excelente jornada. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana, por supuesto, aquí a través de la pantalla del 10 TV. Chau.